Yo recuerdo, porque no se me olvida el tema de Cliff Lee, esa famosa pregunta que le hicieron, los Yankees te están ofreciendo de todo y tú decidiste irte al equipo de Filadelfia, y en ese momento Cliff Lee, Cy Young, hombre que dominó a placer, de hecho venía de complicarle la existencia a los Yankees en una post temporada, dijo, es que ese es el precio de la felicidad, el precio de mi felicidad de pronto no es dejar de recibir 100 millones más en Nueva York, pero es estar de pronto en Filadelfia, que es el lugar donde yo quiero estar, donde quiere estar mi familia. ¿Tú crees? Y esto te lo hago a ti, Julio, y bueno, después también me gustaría que Andrew nos comentara al respecto. ¿Juan Soto sería capaz de hacer eso? ¿De pronto pagar por la felicidad de él y ceder un poquitico más y quedarse en los Yankees? ¿Ustedes ven eso? Yo lo veo hasta un punto, eso lo comentamos acá, yo lo veo hasta un punto, porque aquí no estamos hablando de que la diferencia van a ser 20, 30 millones, a lo mejor aquí la diferencia entre un equipo y otro pueden ser 150, 200 millones, y ahí sí podemos hablar de una felicidad. Yo siempre digo que los Yankees te pueden estar ofreciendo, voy a dar un número, no es eso, no piensen que ese es el número, 500 millones, y él dice ok, 10 años, 500 millones, está bien, otro equipo le da 550, me quedo en los Yankees, la felicidad prevalece, pero viene un equipo como, vamos a decir algo, los Mets, o un equipo como San Francisco, que dejó pasar a Aaron Josh, que ha dejado pasar, que ha tratado de negociar con varios jugadores y no los ha cerrado, Carlos Correa también, es decir, tiene dinero guardado, porque tiene dinero guardado, y dice yo no te voy a dar 500, yo te voy a dar 700, 650, y ahí la felicidad puede cambiar, o sea, ya ahí no estamos hablando de una diferencia que se puede, que la podemos negociar en 10 franelas, en 10 camisas, 15 gorras, aquí es un monto y a lo mejor una cantidad de años, bueno mira, Juan Soto hoy tiene 26 años, bueno te doy 14 años, 14 años por 50, ahí lo tienes, te estoy regalando 2, 3 años, no importa, ¿y cuánto es eso? esos son 700 millones de dólares, y él dice ok, me retiro a los 40 en San Francisco, punto, o estoy diciendo San Francisco, pero puede ser un equipo que están dispuestos a pagar, yo no creo que los Dodgers, que es el que tienen por lo que fue la contratación de Otani, Yamamoto, y Oscar Hernández, pero de los equipos que uno ve así, yo diría los Mets, San Francisco, y no hay otro, porque sabemos que Atlanta no paga eso, Houston, Houston teniendo a Tucker, que es MVP, van a ir por Tucker primero, o sea, no se ve otro equipo en el radar que esté dispuesto, y que Juan Soto lo pueda ver en el cercano, porque si Juan Soto le dijo que no a Washington, le va a decir que no a Oakland y a Waysox, etc., bueno, a Sacramento, como se vaya. Exacto, ese punto es importante, el hecho de que ya sabemos que Soto, hay algo que no lo mueve, que es lo deportivo, ¿cómo lo ves tú, Andrew? ¿Él puede dar este tipo de, puede tomar este tipo de decisiones? Este, hay que, hay con la comparación del pitcher de los Phillies que tú decías, la mentalidad del pelotero americano y la del latino son completamente diferentes, son situaciones diferentes para llegar a grandes ligas, y hay muchas cosas que tenemos que comparar. No es un secreto para nadie en que el trato que se lea al pelotero latino en ligas menores no es el mismo que al pelotero americano, y pasan más dificultades para poder llegar a grandes ligas, y no solamente en ligas menores, antes de ser profesionales, etc. Y el pelotero latino ahorita ha venido entendiendo de que esto es un negocio, o sea, se ha venido creando esa fama de que esto, más allá de ser un deporte, es un negocio en todos los aspectos, y de que si tú haces algo así, de confiar en una organización, en el momento es como que o tú cortas la cabeza o ellos te van a cortar la cabeza, ¿me entiendes? Entonces, porque los Yankees, si por ejemplo a Juan Soto le va mal en una temporada, o sucede algo que no queremos que pase, los Yankees le van a decir, hermano, usted no está rindiendo aquí, ajá, usted se quedó aquí porque cobró menos y todo eso, pero igual van a pasarle la factura. Y yo creo que Juan Soto no tiene esa mentalidad de buscar esa felicidad o esa comodidad de un equipo antes que el contrato. Entonces, la verdad yo lo veo muy complicado de que él decida un equipo así por simplemente bajar el precio del bono. Creo que sí comparto esta observación de julio, en donde la diferencia sería uno, dos, tres millones, pero con contratos más abiertos eso no va a pasar. Ajá, ahí todos estamos claros cómo es la cosa. De verdad que este es un tema que va a encender las próximas semanas porque los Yankees de alguna forma, yo creo, no sé, no conozco el personaje, si esto es parte de una estrategia como habíamos hablado, de que el Sembrainer lo dijo con una sinceridad o de alguna forma lo dijo con mera retórica por salir del paso de algo, pero lo que es innegable es el impacto de esto y de cómo la prensa de Nueva York le va a sacar mella a esto. Porque hay otra cosa, a Juan Soto tarde o después no lo van a abordar y le van a preguntar lo mismo. Yo creo que más bien... Si él está diciendo que viene respecto a eso. Sí, Jesús, y yo creo que más bien él está como, o sea, por lo que hemos visto en sus declaraciones, él está como aparte de la prensa. Es decir, cuando le han preguntado, él ha dicho, ya ustedes saben a quién llamar, ustedes saben cómo comunicarse. O sea, él dice, yo estoy concentrado en mi temporada y los números lo están demostrando, lo están demostrando. Está claro que está concentrado en su temporada. Y hay que también pensar algo. Si en arbitraje le dieron 31 millones, imagínate en agencia libre. ¿Cuánto le dio? O sea, cuánto... Si no fuiste al arbitraje, sino que te dieron 31 millones para que no molestaran. Exactamente. Y ahí comparamos con el tema que hablábamos antes. Por arrajes pelearon por un millón. Aquí dijimos, no vamos a pelear. Aquí están tus 30 millones. Tres veces más. Sí. No, no, y no solo tres veces más, sino no quiero caer en discusión en nuestro primer año. Aquí está la plata. Exacto. Ya de ahí para adelante, el piso tiene que ser mucho mayor. Por eso es que a mí me dicen 35 por año, ¿no? Si le diste 31 en arbitraje. El piso es 45, 50 por año. Y ahí ya entran la cantidad de años, ¿no? Y lo que está haciendo, ya para terminar, lo que está haciendo Soto para todos, no estoy hablando de los fanáticos, los yanquis, para todos los que les gusta el béisbol, es sabroso verlo. Ver cómo agarra base por bola, pero también es verlo como prepara los turnos. Y cuando tiene que dar un tablazo, saca el bate para el tablazo. O sea, lo único que le falta es correr, pero no le podemos pedir todo, ¿no? Ni que piche, porque ese Jotani es el único que piche. Es el único que puede, exacto, exacto. Es el único que tiene esa medición que gane es Jotani. Sí. Pero cuando tú lo ves como está, lamentablemente hay que prepararse. Ya antes decíamos el año pasado, hace dos años, no, no, Soto, no debería agarrar 500 millones. Ya sabemos que 500 millones es como el piso más bajo por lo que está haciendo. Y no me quiero imaginar que queden campeones y él sea un MVP. Porque hoy en día, el candidato a MVP por encima de Tucker y de Henderson, de Baltimore, es Juan Soto. Eso lo dijo Melvin, no lo estoy diciendo yo. Es una pelea fuerte, pero ahí está. Ah, pues, imagínate que gane el MVP. ¿Qué hace? Y ahí no hace nada. Otro elemento más en la mesa, claro. ¿Y si se revale un anillo? Exacto, porque Jotani va a ganar el MVP en la nacional, lo más seguro. Pero ya Jotani no está en la americana. Entonces, es complicado. Es complicado y creo que la gente dirá, ah, Soto, Soto. Todo el año, lo que queda de año, vamos a hablar de Soto. Porque lo que viene con respecto a Soto es noticias buenas, noticias malas, suspensos, todo tipo de películas, comedias, de esto vamos a ver. Ok, ahora bien. Estas declaraciones, y los volvemos a poner en contexto acá en Vamos al Punto. Estas declaraciones de Hallstein Brainer encendieron la chispa porque, palabras más, palabras menos, decía, voy a ser honesto, las nóminas en los niveles en los que estamos ahora simplemente no son sostenibles financieramente para nosotros. Él habla en nombre de los Yankees. No sería sostenible para la mayoría de los propietarios dado el impuesto al lujo que tenemos que pagar. Hay un contexto y hay una realidad dentro del béisbol en la cual los Yankees dicen, para nosotros no es rentable, entre comillas, tener una nómina tan cara. Esto lo dicen los Yankees. Pero esto saliendo del espectro de los Yankees, acá Hallstein Brainer intentan generalizar. Pero hay equipos que no dicen eso. Y esto me abre la siguiente pregunta. ¿Qué equipo no estaría, al menos en la prudencia de decir lo que dijo Hallstein Brainer, y sí podría estar interesado en Juan Soto? Tú dijiste uno, Julio, que podría ser San Francisco. Pero en este caso, Andrew, conociendo el contexto que hay en los diferentes equipos de grandes ligas, cómo ellos van manejando también su negocio y cómo es su aspiración. ¿Qué equipo podría pagar lo que sea por Juan Soto sin mirar esto de no sería sostenible para nosotros? Estoy de acuerdo con lo que dijo Julio. Yo creo que San Francisco sería el equipo ideal porque ellos como que están guardando los cartuchos. Dejaron pasar a George, estuvieron en negociaciones con Carlos Correa. Y bueno, y si se presenta una oportunidad como esta, pues me parece que son los que tienen la mayor cantidad de dinero para decir. O sea, que no les tiemblen el pulso. Pues venimos y compramos a George. y más aún que han venido, se ha venido viendo esa reestructuración del equipo. Han buscado jugadores nuevos, han buscado fortalecer todos los puntos de su juego, tanto la defensa, la ofensiva. Vimos este caso de John Julio, aunque no les ha salido muy bien porque está fuera de la temporada. Tenemos a Matt Shackman, que también tuvo un buen bono en la tercera base con San Francisco ahora mismo. Y la verdad, me parece que en San Francisco viene en esa nueva reconstrucción para hacer un equipo como era en esa época de 2010, 2011, 2012. Sí veo a San Francisco por ese camino, entonces me parece un equipo interesante para conseguir, tal vez no a Juan Soto, pero sí un contrato con un pelotero alto. Ahora bien, sacamos a San Francisco, pongamos un ejemplo, ¿qué otro podría ofrecer algo? O sea, yo digo, lo digo es por el tema de tú salir con esta y con el respeto de Alistair Breiner porque no lo conozco personalmente, pero la interpretación que a mí me da es que acaba de ser una burrada en el contexto en el que lo dijo. O sea, y esto automáticamente pone en perspectiva de decir que bueno, hay otros equipos que sí pueden de alguna forma meterse en esa pugna. Los Mets, pregunto, ¿pueden estar allí? Sí, sí, los Mets y yo lo he comentado acá, lo hablamos la otra vez, ¿te acuerdas Jesús? En nuestro programa de aquella vez y yo te decía los Mets, yo te decía los Mets porque primero ya el ambiente está aprobado en el mercado, está aprobado en el mercado. Segundo, a los Mets no le tienen miedo a la cartera. Si pagaron por Scherzer y Berlander y después lo regalaron, o sea, pagaron un contrato y después lo regalaron a mitad de temporada en 40 millones, no vas a pagar 50 por la superestrella de Juan Soto y vamos más allá todavía, este Pete Alonso no va a renovar con los Mets, tú estás dejando allí 300 millones porque Pete Alonso le ofrecieron, ayer estuve leyendo que él el año pasado, el año pasado recibió una extensión del contrato por 5 años y 180 millones y la rechazó o 175 millones, no llegaba a 200 millones para no dar el número exacto y la rechazó. Ya tú estás dejando 200, 300 millones guardado allí y Juan Soto pudiera hacer llenar ese cupo. Entonces, ese es otro que yo veo que no afecta. Yo lo que sí estoy de acuerdo con respecto a lo que dice Steinbrener es que su papá no le tenía miedo a la cartera, ¿verdad? Pero ellos se manejan bajo un presupuesto como lo puedes hacer tú en tu casa, como lo puede hacer cualquier persona, ¿no? ¿Qué pasa? Yo creo que para ellos Juan Soto está fuera de su presupuesto. Ya, punto. Tienen que salir de 5 jugadores para quedar porque no es solo George, ellos renovaron a George pero tienen a Gary Cole también, que plata, Carlos Rondón fueron 150 millones, o sea, ellos tienen varios jugadores que en el largo plazo, en el mediano plazo, les afecta el presupuesto. Ahora, si los Yankees dicen eso, imagínate qué quedará para, no sé, Oslo, los Marlins, o sea, y no, yo creo que eso es un tema que después hablaremos en algún momento en un programa especial de la diferencia que hay en el béisbol de los presupuestos porque lo ha hablado mucha gente que como los Doys reciben tanto de la televisora local, no sé cuántos millones de dólares, billones, y los Marlins recibe un tercio, o sea, entonces no es por igualdad, al no ser por igual, obviamente hay mucha diferencia, por eso es que yo creo que decir los Yankees que no es que no lo pueden pagar, sino que se sale su presupuesto, punto, esto es lo que podemos gastar en este año y tener a Juan Soto por 50 millones no es viable, fíjate que el contrato de Tani es una locura, pero en verdad este año le están pagando 2 millones de dólares, los primeros años solo son 2 millones de dólares, Jesús, ¿por qué? porque era la única manera de poder traer a Yamamoto, cuando decían, no, Yamamoto más a Tani son 1 billón, 1.100 millones, es correcto, pero en el largo plazo, en 40 años, porque los primeros años de Tani lo que son son 2 millones por año, lo que apuesta el chinito, pero lo que apuesta el chinito son los primeros, es así, pues, entiendes, entonces sí, al final es eso, pues. Sí, y sin duda que este tema, como decía, va a dar, va a dar para unos cuantos días, porque sabemos que en la órbita de los Yankees, repetimos, todo esto va a estar girando durante todo el año, bueno, con este tema de Juan Soto, vamos a identificar y vamos a regresar obviamente con los comentarios finales, porque sabemos que hoy van a estar muy interactivos y el tema de los Yankees obviamente levanta muchas suspicacias acá, así que bueno, identificamos, vamos al corte y volvemos con más de vamos al punto.